Bueno, bueno, empezamos con el primer episodio, primer vídeo o como quieras llamarlo, del proyecto del garaje. Sí, es algo que debería haber tenido antes de haber hecho proyectos con coches esto y lo otro, pero nunca es tarde si la dicha es buena, o eso dicen. Y por cierto, qué bonito queda el Focus con los faros negros. Eso ya lo dejaremos para otro vídeo. Y sí, este es mi garaje, no es muy grande, ponle que tenga unos 10 metros de largo por unos 13 y medio de ancho. Y este es el exterior, que vamos a arreglarlo todo entero. Lo primero que encontramos frente a él es el típico foco para alumbrar a lo largo del camino de mi casa. Y es un foco halógeno con más años que el cagari, tiene 300 vatios. Esto para tirarlo, no lo quiero ver ni en pintura. También vamos a sanear todo el cableado, que bueno. Durante todo este vídeo vais a ver muchas cosas que es normal, son cosas... Esta casa se hizo hace muchos años y se hizo a la prisa, como se dice, y no está todo bien como uno quisiera. Pero para eso estoy yo, ¿no? Para arreglarlo. Así que este es el lado derecho del garaje, ya que la otra parte da con la casa. Y aquí justamente detrás tengo el taller, que me habéis dicho, ¿por qué no abres una puerta? Bueno, pues porque es más lío y no, no la voy a abrir, no. Esta es la única ventana que tiene. Es una ventana muy pequeña para un lugar tan grande. Pero no me importa porque voy a tener luz artificial dentro de sobra. Esto es lo que encontramos aquí. Una cajita que debería estar empotrada y un aplique de pared con muchos años. De hecho, los cables están tan pintados que se han fusionado con la pared. Están protegidos, eso es verdad. Por aquí continúan los cables que van justamente a la otra habitación, al otro cuarto que está justamente al lado de mi taller. Que es donde tengo guardados, pues, los cables y muchas cositas. Y sí, está todo como el culo, realmente. También aquí detrás del garaje tenemos para poner un extractor, que luego más adelante os hablaré. Y esta es la junta que da a la izquierda del garaje y a la derecha la casa. Es algo que por dentro se ha abierto una grita más grande y la tendremos que tapar en el próximo vídeo. Al igual que por aquí entran los cables. Es un cableado de manguera que va puesto ahí con un par de grapas en la pared. Hasta una caja de térmicos. Bueno, cajita o como quieras llamarlo. Y esto la verdad es que da miedo. Más de uno se echará las manos a la cabeza cuando lo vea. Pero no pasa nada. Estamos aquí para aprender y para arreglarlo. Es que está todo muy mal. La verdad, este es el térmico que controla las luces de dentro. Siempre las hemos encendido así. Este de aquí de la derecha es el del foco. Este de aquí es de las luces de fuera. El otro controlaba algo que no me acuerdo. Y el otro el aire acondicionado de casa. Está todo muy mal, realmente. Todo esto vamos a sanearlo, vamos a dejar todo el cableado perfecto. Y le vamos a poner sus terminales crimpados con sus térmicos y como todo realmente tiene que ir. Quiero aclarar una cosita y es que a partir de estos vídeos estáis viendo algo nuevo en mí. Y es que no tengo ni idea ni de arbañilería, no tengo ni idea de electricidad. Más o menos sé guiarme en todo este tema y lo que no sepa pediré ayuda, pediré consejos, me informaré y lo haré lo mejor que pueda. Así que si cometo alguna cagada o digo alguna barbaridad, no os echéis las manos a la cabeza ni me comentéis cosas que luego vais a cuchillo algunos. Por cierto, si habéis llegado a esta parte del vídeo y por casualidad estáis pensando en comprar algún coche, algo que es 100% recomendable es sacar un informe de ese vehículo para saber cuál ha sido su pasado. Si ha tenido algún accidente, si el kilometraje ha sido modificado, si ha sido embargado, si ha pasado lo que sea, si ha sido importado. Y eso lo podéis hacer en Car Vertical. De hecho tengo por aquí el informe de una Mercedes-Benz que de momento el kilometraje está bien. Ojo, cuidado que tenemos por aquí de que nos avisa de que tiene un accidente. Bueno, de momento no ha sido utilizado como taxi, no ha sido como robador y tampoco tiene nada raro en el kilometraje. Pero sí nos marca de que ha tenido un accidente. El tema del kilometraje es algo muy modificado en los coches que se suelen vender. Así que si veis aquí algo raro, pues ya sabéis de que ahí pasa algo. Salen muchas cosas y es que me da la curiosidad de sacar un informe de mi propio coche a ver qué sale. Aunque ya lo saqué hace tiempo. Pero ojo, cuidado que me acabo de topar aquí con que tiene baños. Estimación entre 15 y 20 mil euros en España. Ha sido un golpe en el chasis, para ese ser. Mostrar más. Madre mía, si es que hay un montón de cositas. Especificaciones, una Mercedes-Benz, una furgoneta, 1500, año 2000. Y ojo, cuidado que tenemos hasta fotos, chaval. Madre mía, el golpe que tiene esta furgoneta. Estoy viendo aquí las fotos. En fin, chicos. Si queréis sacar un informe del vehículo que vayáis a comprar. Si sois de Málaga y vais a comprar un coche que está en la otra punta de España. Pues hostia, antes de ir a por él y hacerte ese kilometraje. Y luego encontrarte algo que no deseabas. Pues es totalmente recomendable sacar un informe. Lo digo totalmente en serio. Porque luego si no, ya hablaré del tema del mondio en algún futuro vídeo. Lo tengo pendiente, obviamente. Ya que no tiene esos kilómetros reales. Y ya lo veremos. Que va a ser algo muy chulo. Así que si queréis sacar algún informe de algún vehículo. Abajo en la descripción os dejo el enlace a CarVertical. Y ya sabéis. Continuamos con el vídeo. Hostia. A ver si lo voy a ir yo aquí ahora. El cable que viene del foco de fuera es este de aquí. Que se mete para dentro. O sea que es este. Y venía a este. Vale. Eso por ahí. Madre mía. Es que aquí hay tío. Mira. Os lo voy a enseñar. Mira como está esto de aquí. Este es el cable que venía desde el foco de arriba. A este mazacote de aquí. Lo primero que quiero hacer es sanear toda la parte del cableado. Bueno. No sanear. Sino directamente quitar. Porque esto no lo voy a volver a utilizar nunca más. Estos son mangueras. De haberlas puesto hasta aquí y hasta allá. Y a mí personalmente no me gusta. Vamos a hacer al final la instalación eléctrica de nuevo. Obviamente porque esto apenas... Es que no hay ningún enchufe en la cochera. Vamos a hacerla de exterior. No quiero hacer como dije realmente. Agujeros en la pared. No quiero meter macarrones. Porque este garaje no está construido con el típico ladrillo normal de casa. Sino que está construido con ladrillos de los grandes. De 40 centímetros. En plan ladrillos grises con unos huecos dentro. Enormes. Y me va a hacer muy complicado. Hacer aquí como nosotros lo conocemos. Como rebolas en la pared. Para pasar el macarrón junto al cableado. Y luego taparlo. Me va a resultar muy complicado. Entonces vamos a hacerlo todo de exterior. La ventaja de esto es que es más rápido. A mí personalmente me gusta como va a quedar. Y que es versátil. Si yo quiero conectarle algo cuando quiera. Si quiero añadir algún enchufe. Lo puedo hacer. Y no tienes que estar constantemente rompiendo la pared. Añadiendo esto y lo otro. No, no. Si es así. Pone los enchufes que quieras cuando quieras. Vale. Voy a quitar. Voy a quitar esto de aquí. Antes de que se me haga de noche. El problema que tengo. Es que la escalera está súper torcida. Así si me caigo. Traigo un vídeo guapo. Mira. Esto tiene tanta pintura aquí. Que es que el tornillo desapareció la cabeza. No sé si es de estrella o de torque. Y esto supuestamente es una cajita estanca, ¿no? Pues el estanco no tiene nada. Ahí lo estáis viendo. Esto para tirarlo todo. Mira. Uy. Eso que es una araña. ¿Qué es eso? A ver. Madre mía, chaval. Vamos a quitar esto. Vale. Esto no está ni bien cerrado. Vale. Aquí hay una, dos y tres fichas de empalme. Que en una ficha de empalme hay varios cables conectados. Y está todo, vamos. Que ha caído agua. Que ha caído de todo. Así que esto lo voy a cortar aquí. Aquí. Aquí hay una, dos y tres fichas. Esto es una cajita empotrable, si no me equivoco. Buena guardaraña. Buena guardaraña. El problema es que estoy quitando el cableado que va a la habitación que está al lado de mi taller. Aunque ahí realmente no lo utilizamos para nada. Tan solo para dar y encender la luz. Tiene un par de chufes que realmente no los utilizamos. Porque es que tengo tantos trastos por medio que no se puede acceder a ellos. Pero este cuarto también quiero reformarlo en un futuro. Me gustaría dejarlo como un sitio donde poder pintar. Obviamente no es una cabina, ni mucho menos, no cabe un coche. Dejándolo todo lo mejor posible con el mínimo presupuesto. Creo que es la gracia de todo esto. Es más, estaba pensando en ir apuntando todo el dinero que me voy a gastar desde que comenzó este vídeo. Hasta que termine el proyecto del garaje cuando diga hasta aquí. Pero espérate, que también os voy a decir cuánto dinero voy a generar desde el primer vídeo, que es este, hasta el último. Y luego ese dinero lo voy a restar a lo que me haya gastado. Ya que compraré herramientas nuevas, compraré a lo mejor otro banco. Porque todas las herramientas, los bancos que tengo, los voy a pasar al garaje. Tendré que reformarlo si acaso pintar alguna parte que esté arañada, rota. O las tablas que las tengo que cambiar. Ya que una se me mojó con agua, se me ha doblado. Las tablas de los otros bancos pues están desgastadas por el tiempo. Están rotas en alguna parte. No hay problema, se cambian y se deja allí todo perfecto. También quiero deciros de que de momento no tengo ningún patrocinador más que CarVertical. Que tengo un contrato con ellos firmado hasta diciembre. Dos vídeos por mes y ya está. Ya os diré cuánto me han pagado esto y lo otro. No os preocupéis. Pero si alguien se quiere sumar a todo esto, también lo diré. Que si a lo mejor voy a comprar algo, me hacen un descuento. Pues os digo, chicos, esto vale 800 euros. Y me los han dejado a mí por hacer el vídeo en 300 o 400 euros. Es un ejemplo tonto lo que te acabo de poner. Pero para que veáis, todo lo voy a mostrar. Al final, pues nada, como he empezado tan tarde, pues se me ha hecho de noche. El cableado que he estado quitando de fuera, que va desde el cuartillo que está al lado del taller y también de un foco que había exterior y el aplique que habéis visto de la pared, es este de aquí. Así que voy a sacarlo, voy a continuar con él hasta llegar a la famosa caja de los térmicos. También le he sacado los dos cables que van ahí, así que... Chau. ¡Gracias! Voy a quitar y limpiar todo lo que hay en el garaje, que está un poco, no mucho, pero sí hay bastante suciedad por medio, de haber tirado los faros del coche, las borriquetas por aquí y por allá, lo voy a dejar vacío y vamos hablando de todo lo que tengo en mente. Gracias. 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 Bueno, pues ya está recogido todo, lo he limpiado el suelo más o menos desde esquina hasta esquina, hasta la otra parte, todo el garaje, excepto el techo de que hay muchas telarañas por algunas partes y también en aquella parte de allí. Está todavía el hilo de sedal de cuando estuve colgando las piezas para pintar en el coche, pero vaya, que eso ya lo quitaré y poco más. Lo que sí quiero hablaros antes de terminar este vídeo es de un montón de ideas y cositas que quería contaros. Vamos a empezar primero por el techo. Este techo es una chapa normal, lo único que le han dado es un tratamiento de aislamiento que es espuma de poliuretano proyectada. ¿Se nota? Pues hombre, algo sí, porque si no aquí en verano no se podría estar y más o menos se puede y eso que hace mucho calor. Pero hay un problema y es que en esta parte de aquí, que es la que da a la casa, estos huecos no están tapados todos. Entonces, ahí cuela agua a veces cuando llueve, hay muchas arañitas, muchos bichos, así que eso, mañana voy a ir en búsqueda de espuma de poliuretano, ya que ahora mismo no tengo nada, y voy a arruinarlos todos los huecos, uno a uno, y así ya no entra nada de agua y nada de bichos, tanto en esta parte como en esta de aquí. Y es que como estáis viendo, en el lado derecho hay más espuma y está el agujero casi tapado por completo y los del lado izquierdo están más abiertos. Los huellos creo que han proyectado más espuma en esta parte, sabes, pero bueno, no le vamos a pedir peras a los moques hace ya 20 años de esto. Así que ya sabéis la idea del próximo vídeo, ir rellenando todos los huecos que tiene ahí la chapa y que no entre nada de agua. Estas vigas no están hechas para soportar peso, tan solo están sosteniendo el peso de la chapa, pero ya estáis viendo cómo están en la pared ancladas. Luego el techo es otro dilema, y es que a mí personalmente, a mí el techo así de color amarillo y con las vigas así, no me gusta. Yo había pensado incluso en poner el techo falso como tengo en el taller, que es de placas de 60x60, eso sí, le puedes colocar LED, ilumina genial, pero claro, habría que ponerse y ponerlo todo, no es mucho lío, no es difícil de poner, el que puse en el taller lo puse con ayuda de mis padres, esto es más grande obviamente, pero también se puede. El problema es la altura, y es que si pongo techo falso me va a limitar la altura a la viga más baja que es esa de ahí, que habrían 2 metros 30 más o menos aproximadamente, y claro, en aquella parte de allí hay más de 3 metros. A no ser que pongas el techo con la misma inclinación del garaje, ya sabéis que no voy a poner elevador, si acaso pongo uno, pues será de los que levantan el coche como mucho un metro, pero de momento no tengo esa intención. Me habéis dicho incluso, no, coge, quita la chapa, que yo también lo he pensado, le he dado muchas vueltas al coco durante este tiempo, quita la chapa, levántala en la más alta, sí, pero es mucho más lío, y claro, eso en realidad se puede hacer, no es tanto lío, lo único que tienes que levantar son las paredes y poner la chapa más alta, ya está. El problema sería si coloco techo falso, que tendrías que quitarlo, pero bueno, no sé, ¿qué ideas me dais para esto? Mis padres me han dicho, nosotros te aconsejamos de que dejes el techo tal y como está, lo único que coge es la pistola de color blanco y lo pintes de color blanco que refleje la luz, aunque las paredes tengo en mente de que las quiero pintar en color gris, color gris taller, como yo lo tengo allí, es un gris claro, nada de oscuro, porque luego se come la luz y no hay suficiente. En el tema del suelo, recordáis que dije de que me gustaría ponerlo de placas de PVC, que quedaba muy bonito, que era muy sencillo, tan solo era colocarlo y poco más, lo vamos a descartar porque me han dado presupuesto y se acercaba casi a los 1.500 euros y antes de gastarme ese dinero en 1.500 euros en un suelo, lo dejaría tal y como está y ese dinero lo invertiría en un elevador, pero no. He estado viendo, me han dado la opción, aquí donde yo vivo, en Antequera, de poner el suelo de resina epoxi, se llama así, si no me equivoco. Os dejaré una foto por aquí y claro, el suelo te lo deja perfecto, es una resina que se autonivela, más o menos el garaje está nivelado, aunque estoy viendo de que tiene cierta inclinación hacia el centro. Recuerdo que cuando yo empujo el coche a veces me cuesta un poco, a veces se va para atrás, depende. Yo creo que echándole resina al suelo, tal y como está, se quedaría perfecto. Pero es que me gustaría la resina que fuera de un color especial. Ya sabéis por dónde van los tiros. El suelo de un color, un color que ya os diré, si todo lo llevo a cabo de momento, porque es que no me gusta dejar el suelo tal y como está. Ya estáis viendo de que es un suelo muy sucio. También es que lleva muchos años sin pintarse, pero es muy sucio. Y aunque lo pintes, a la mínima que entre si salgas con el coche, se te caiga una herramienta, esto y lo otro, va a estar picado, va a estar saltado. Y no, no tío, lo vamos a hacer así con resina y todo eso. Tendré que prepararme porque esta pared de aquí está agrieteada. Ahí está la pared que se cae. En algunas partes habrá que rasparla, meter masilla para grietas, como puede ser en los cidios que tiene agujeros de haber colocado cosas en las paredes y demás. Y dejarlo todo más o menos. Tampoco tiene que quedar perfecto. Que es un garaje, un taller, y aquí se va a liar la de Dios. Mira lo que os he dicho. Que estaba todavía el sedal de cuando pinté las piezas del Focus aquí. Aquí colgí algo, creo que era la parrilla. Allí también hay otro sedal. Y tengo que quitar las terras de araña que todavía hay por el techo. Allí arriba, y aquí está hecho el agujero, quiero aprovechar y colocar un extractor. No es un extractor muy grande, más bien es un extractor de humus. Cuando entras con el coche, es invierno, tienes la puerta cerrada, te vas a quedar aquí, huele, pues nada, enciendes tu extractor y se lleva el aire. No es muy grande, pero lo suficiente. Como he dicho, aquí en el garaje ya no se va a pintar nada más. Si pintas el coche, ¿dónde va a hacer? Bueno, pues ya me diría algo para hacerlo aquí justamente al lado. Ya veremos qué hacemos, o si hacemos una estructura de hierro. En fin, hay muchas posibilidades en esta vida. Pero el garaje, quiero que sea garaje, taller y nada más. Ni lijar tampoco, porque es que se lía muchísimo. Eso he dicho antes, al inicio de este vídeo, es la junta que hay entre la casa, que es esta parte de aquí, y el garaje, que es todo esto. Entonces, le ha salido toda esta grieta que va desde arriba, que empieza más grande, hasta abajo, que es un poco más chiquitita. Yo había pensado en rellenarlo con algún tapagrietas, o incluso rellenarlo con espuma de poliuretano. Esta parte de aquí está como que está suelto. Ahí lo estáis viendo. Todo esto tendremos que rellenarlo. Verás, me voy a encontrar aquí detrás. ¿Veis aquí, no? Fijaos cómo está. Esto debería haberlo hecho antes. Bueno, todo esto habrá que solucionarlo, porque como deje esto así, se va a quedar súper feo. Y no. Más o menos queremos dejarlo decente, porque una vez que echemos el suelo, pues hombre, si esto lo podemos hacer antes, mejor. Porque luego el suelo de resina no es más que limpiarlo todo el suelo y echarla. No tiene más complicación. A ver si alguien me dice en los comentarios qué es lo que había aquí antes. Es muy simple. Tiene toda la silueta hecha. Todos estos tacos que hay en las paredes y demás, hay que sacarlos y taparlos con masilla. Esas grietas que han salido también por ahí por la ventana que van hacia el suelo, también me gustaría eliminarlas. Y estas de aquí arriba que hay, también. Fíjate que de los cables que he quitado del foco, se nota incluso por donde iban de color blanco antes y que luego se pintó la cochera en color amarillo. Y se nota. Bueno, esto lo voy a dejar así porque es que si no me quedo aquí sin luz, pero ya lo arreglaremos todo. ¿Sabes? El tema de la puerta también es otra, porque fijaos de que la puerta aquí está pintada y aquí no está ni pintada. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero es que no está ni pintada, nunca se ha pintado. Es que está del color del hierro, está incluso oxidada en alguna parte. Ahí lo estáis viendo de que no está pintada, tiene algunos brochazos y que la otra parte está de color verde, del que es la puerta. En esta parte también hay otra grieta, no es tan grande como la otra, pero que también me gustaría dejarla finita y que se quede guay. Yo en principio tenía pensado en poner en esta parte de aquí del garaje una estantería, que no fuera más ancha que la pared y que no sea tampoco muy grande, porque los coches habrá que pegarlos a esta parte, ya que en el lado izquierdo, que es este, es donde voy a poner, pues bueno, donde tú vas a entrar y demás. Y aquí al final es donde quiero poner los bancos de trabajo. Más o menos he hecho unas mediciones para ver qué espacio tenía yo por aquí para jugar con el banco de trabajo, andar entre el coche y demás. El coche lo puedes poner a esta distancia, que incluso te sobra por allí. Y fíjate que aquí el banco ocupaba unos 60 centímetros más o menos, ocupaba esto, o un poquito menos. Si tienes un espacio, una cosa así, ¿sabes? Suficiente, suficiente entre el banco y el coche. Y todas las herramientas las quiero colgar. Aquí no, porque estará el coche, obviamente no podré, pero allí voy a tener espacio y toda la pared esta entera está allí, y hasta el techo. Voy a poder colocar todo tipo de herramientas. El extractor allá arriba y el tema de la luz, pues es otro dilema, porque no quiero nada de barras de luz. No quiero, porque estas son unas barras de LED que como os dije antes, a partir de aquí, coloqué nuevas, una, dos, tres, cuatro, y no alumbran nada. Pese a que hay cuatro, aunque hubiera puesto otro allí enfrente, no alumbran. Y eso que son LED, pero no están hechas básicamente para lo que yo quiero. Entonces, yo había pensado incluso, aparte de la iluminación que ponga en el garaje, si ponemos techo falso, pongamos lo que sea, de poner a lo mejor allí dos focos, apuntando para acá, que no sean muy potentes, 20 vatios cada uno, 40 en total, y otros dos focos de 20 vatios allí. De ayuda, ¿sabes? Tienes dos focos allí y dos focos aquí y vas a tener más luz aparte de la que ya habrá. En el garaje. ¿Qué te falta más? Bueno, metes un foco más grande. Ya está. Pero estas barras, así que eran fluorescentes antes y ahora son de LED, no me gustan. Porque es que, ya lo habéis visto en todos estos años la cantidad de veces que he tenido que traerme una linterna porque es que no se veía un cagado aquí dentro del garaje, tío. Pero bueno, eso es lo que tenía en mente de momento. Es lo que voy a hacer hasta este vídeo. De esto quiero deciros también otra cosa y es que voy a subir bastantes vídeos de este tema. Así que, lo que vaya avanzando, que si a lo mejor un día me ha dado tiempo voy a quitar cuatro cables, es lo único que voy a hacer. Que tampoco esto se puede terminar de un día para otro. Esto es algo, no va a ser tan largo como el coche, ya que le voy a meter un poquito de caña antes de que llegue el invierno, invierno. Que también quería dejar incluso la instalación de aire acondicionado para en un futuro poder ponerlo. Aunque aquí es una lástima porque es que se desperdicia mucho por el tema de las chapas que no tienen un aislamiento bueno y el tema de la puerta, que también me gustaría arreglarla o incluso cambiarla por alguna que sea con bandito, ¿sabes? Que se abra tiene que ser la caña y esto es una puerta simple o si no se puede que traiga así, pero si no hay dinero pues cojo y pinto esta puerta, la pinto de color negro o lo que sea. Para el siguiente vídeo como os he dicho ya empezaremos con el tema de tapar grietas, no vamos a hacer ninguna rebola por la pared, ahora después cuando amanezca, bueno, después cuando abren las tiendas iré a preguntar, voy a ver cuánto sale el tema de poner todo de exterior, que también quiero poner la instalación de aire comprimido por las paredes. El compresor no lo voy a dejar aquí, lo voy a dejar en el taller, en el garaje, aire comprimido por todas las paredes. Quiero que me llegue desde allí hasta casi al final del garaje, por aquí y que lo rodee hasta allí para tú llegar y hacer con tu manguerita y tener aire comprimido. ¿Quieres poner allí la pistola de impacto? Puedes hacerlo. ¿Quieres poner aquí la pistola de impacto? ¿Quieres inflar una rueda aquí? ¿Necesitas aire? ¿Necesitas aire allí? Más cómodo imposible y no es caro, lo único que nos va a llevar trabajo. No me quiero enrollar más ya que en estos vídeos voy a tener que hablar mucho porque si luego aparece algo de la nada, que sepáis por qué ha aparecido o qué ideas me van surgiendo y poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito a todos y hasta la próxima.